Él dice que él tiene hoy un señor muy serio. Yo le pregunté caballerosamente antes de ayer. Que lo estamos confundiendo. Porque él es señor. El maleante del machete es más señor. Y nosotros no somos nada. Que lo estamos confundiendo. Un tipo que en el 2004 salió con un machete. De esa casa de ahí de la esquina. A matar a mi hermana. Y que en el 2019. Con un maleante de la más Enrique Ureña de atrás. Me saca de mi casa. Boceando improperio. Para alegar que tiene unos empleados. Y lo que hace. Que dentro de mi casa. Casi me mata. Y ese me dice. Yo le pregunté caballerosamente. Y el caballerosamente me respondió. Que ese que él tiene ahí. Es un señor. Nosotros no somos señores. Ellos son señores. Y que él era muy serio. Él es serio. En terrorismo es serio. Miren ese que está ahí. Lo están viendo ahí. Él. Mírenlo bien. Miren la placa de la camioneta. Mírenlo. Ese es un terrorista. Mírenlo. Mirando para el edificio de ahí enfrente. Miren. Mirando para ese edificio. A buscarle problema a esa gente. A buscarle problema a los edificios de aquí. Miren esa haitiana. Amiga de él. Esa es una haitiana. Indocumentada. Indocumentada esa. Mírenla. Esa viene de un país. Donde los crímenes. Son la base del día. De lo que ellos viven. De matarse entre ellos. Machetazo. Igual que ese. Ok. Eso es para la Unión Europea. Eso es para la Unión Europea. Mírenle la cara a ese. ¿Vieron la seña? ¿Qué hizo? Mírenlo. Mírenlo. Mírenlo sucio que es. Mírenlo sucio que es ese. Acechando. Tiene 18 años. 18 años. Tiene ese individuo ahí. 18 años. Tiene ese individuo. En el 2004. De la nada. Apareció con un machete. A matar a mi hermana. Un feminicidio. Un feminicidio. Se ha metido a robar a mi casa. Más de 15 veces. ¿Vieron? Mirando para allá arriba. A buscar la implicación de esa gente. Mírenlo riéndose. Gracias a Dios saliste hoy bien. Para que te vean la cara clarita. Para que después digan. De que. Nos estamos equivocando. Tómenle la llamada esa. Que está haciendo. Es la policía que te está viendo. La Interpol. Es la policía que te vean la Liberty. La lajerea. La lucha. ven mirando para ahí arriba porque ahí arriba viven gente de San Francisco de Macorís ligado a Plaza Wiliana que está ahí abajo que roba desde que llegó ese con el machete por estos mismos intermedios nuestros números residenciales ese maleante es un terrorista peligroso eso es lo que rodea ese misterio que hay ahí Plaza Wiliana que se anuncia de hace como 10 años precisamente en la emisora de la Z la emisora radial la Z101 como que ellos ocupan esta residencia mirenlo ese es un terrorista de San Francisco de Macorís que es ese en febrero él volvió y me pegó otro peñón y ese que estaba ahí que ustedes lo vieron ahí en el video dice que él es muy serio y que es un señor nosotros no somos señores y cuando la policía lo interroga a ese cuando le dan la gana él dice que nosotros ese hombre serio que está ahí ese terrorista asesino de mujeres dice que nosotros somos mentirosos y se va al colmadito de allá este también es el colmado ahí en el fondo ahorita él arranca para allá a buscar empleado a buscar empleado a él a ese colmado que está allá ese que está ahí miren como se ríe él se cree que está dando un espectáculo y a ti te van a machacar es la verdad